Va perfecta como sirena que en la noche me desvela Hace tu lindo cuerpo mujer, en la cabeza hasta los pies Tu pasión que me devora mi linda mujer Buena, linda mujer, me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer, me tienes loco con tu querer Y que nunca te falte el calor que me da tu ser La diosa, linda y bella mujer, por tu querer yo me rindo a tus pies Buena, linda mujer, me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer, me tienes loco con tu querer Tan bella como una diosa, moza, controla todo con tu querer Me muero por no tenerte, dime que puedo hacer, linda mujer Buena, linda mujer, me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer, me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer, me tienes loco con tu querer Vaya Buena, muy linda mujer, me tienes loco con tu querer Mira que linda, mira la que rica mamá Ay, 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 que guaguanco Tan linda y bella mujer, te envuelve con su querer Ay, 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 que guaguanco Y tan solo al mirarte envuelve mi ilusión Ay, 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 que guaguanco Mi rico guaguanco, como te llama Ay, 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 que guaguanco Me gustaría tocarla, acariciarla y besarla Ay, 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 que guaguanco Yo eres mi linda estrella que todo ilumina Ay, 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 que guaguanco Este es mi guaguanco, mi guaguanco, mi guaguanco Mi guaguanco de lo que trae yo Ay, 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 que guaguanco Ella es mi linda inspiración y este es mi lindo guaguanco Ay, 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 que guaguanco Buena, linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, linda mujer Me tienes loco con tu querer Buena, muy linda mujer, me tienes loco con mujeres